Ayer compartíamos información sobre los hechos policiales que se han registrado este último fin de semana en nuestra localidad y uno de los hechos delictivos que dimos a conocer tiene que ver con el segundo robo que sufrió Marcos Vaque, que es propietario de la carnicería El Redil, que está ubicado sobre Avenida Brasil, entre calle Mitre y calle Carlos Culmey. Lo preocupante del caso es que es la segunda vez que le roban en tan solo dos meses. Los daños que provocaron los delincuentes, porque se sospecha que por lo menos son dos los que actuaron en este último robo, son importantes. Se estima que hay una pérdida superior a los 20.000 pesos entre mercadería, comestibles, bebidas, carne de vaca, de cerdo, el daño provocado al edificio, al local comercial. La situación no deja de preocupar porque se trata de una avenida que está iluminada y evidentemente los delincuentes durante todo el tiempo están observando los puntos débiles de una casa, de un local comercial para poder robar. Y es una zona caliente porque ya hay muchos hechos delictivos contra la propiedad en la zona del barrio Vista Alegre. Hoy dialogamos con Marcos Vaque, quien decidió contarnos lo que pasó, porque claramente todos estamos inmiscuidos en este tema y preocupados por los recurrentes hechos de inseguridad. Y bueno, el sábado a la madrugada, yo siempre suelo venir temprano, llego y bueno, me encuentro obviamente que violentaron una ventana de atrás y ingresaron y bueno, me encontré con que faltaba mercadería en general, principalmente carnes, ¿no es cierto? Y bueno, algunos artículos, ya sea bebidas alcohólicas, algunos por decir quesos, fiambres y bueno, eso es lo que nos encontramos el sábado ni bien vinimos para trabajar, ¿no es cierto? Así que situación fea, complicada, no es la primera vez, ya exactamente hace dos meses que nos entraron también, la misma manera, o sea, fueron mercadería. Y bueno, ahora tomar las medidas necesarias para extremar la seguridad, para que no vuelvan a ocurrir. ¿Pudiste hacer una evaluación, si lo trasladás, esto al plano económico, de cuánto podría ser el perjuicio por este robo? Y exacto, exacto, uno no puede obviamente sacar, pero es algo importante. Sumado las dos veces, obviamente, es importante el daño económico que le genera a uno, porque es mercadería que uno tiene para vender y directamente ya obviamente se pierde y en el momento uno no lo considera algo importante, pero una vez que uno en frío lo analiza, es importante el monto. ¿Estás evaluando la posibilidad de tomar otras medidas de seguridad? Sí, sí, ya tenemos hablado con el propietario del local, vamos a tomar las medidas necesarias y extremar lo más que se pueda, colocando alarma, obviamente, y principalmente, y después obviamente ver, solucionar, ver que ni siquiera puedan entrar al terreno lindante. Así que todo eso estamos, calculo que en el día de hoy ya vamos a tener todo listo.